Yo nunca fui tan feliz hasta que te conocí Hoy que te quiero, mi amor, ya tengo por quien vivir Cada día y noche de mi vida Vives tú, vives tú en mí Cada día y noche de mi vida Te quiero más, te amo más Y más y más Ya sé que tengo Por quien vivir la vida en ti Música Cada día y noche de mi vida Vives tú, vives tú en mí Cada día y noche de mi vida Te quiero más, te amo más Y más y más Ya sé que tengo Por quien vivir la vida Por ti Vives tú en mí Te deseo Vives tú en mí Vives tú en mí Vives tú en mí